Simplemente extraordinarios. Fiderazgo y la mejor programación de la televisión peruana es el compromiso que nos hemos trazado para el próximo año. Frecuencia Latina se vistió de gala una vez más durante la ceremonia de preventa que estuvo a cargo de nuestro gerente general Andrés Badra. Señores, el 2014 está lleno de retos y los vamos a tener todos. Por favor, los invitamos a ser parte de ellos y por eso aquí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! No solamente ha llevado a sus pantallas los mejores formatos internacionales hechos en el Perú. También hemos marcado la pauta en el mundo del espectáculo y el entretenimiento, pero con programas recontra, súper originales. Más linda es. Cientos de anunciantes quedaron gratamente sorprendidos con los proyectos que serán estrenados el 2014. Si el 2013 estuvo cargado de éxitos nacionales e internacionales, el que viene nos hemos puesto una valla más alta. Es verdad, es por eso que Frecuencia Latina este 2014 tendrá dentro de su programación películas y telenovelas No Sabes. Además, a consolidarnos como el canal con la mejor programación periodística.